¡Suscríbete al canal! No, no, no. Cuando yo esta mañana te he dicho, vamos de romano. Pero la historia de Tenésimos demuestra que muchos empiezan en ese coté por el peplu. Es que se presta. Es que cuenta siempre Tenésimos en sus memorias, que además se llaman el peso de la paja, porque él nació en la plaza de la paja, que era donde se pesaba. Plaza del peso de la paja, porque estaba en las murallas de Barcelona, entonces, donde se pesaba la paja al entrar a la ciudad. Y entonces, claro, es ambiguo. Yo vivía justo a la vuelta de donde estaba eso, en el mismo barrio que Tenésimos. Y entonces él cuenta que lo que ahora se veía, las películas de Steve Reeves, Diez de Tebas y esas cosas, una y otra vez, esos muslos de esos hombres. Claro, claro, y además ligeritos de ropa. Claro, claro, esas faldillas ahí. Y que le brillaban los músculos. Sí, 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 sí. Urso semiladiador. Uno de los primeros cuerpos cincelados es ese, de Kirk Douglas en Espartaco. Película que... Antes Steve Reeves, que es... Y además eran ya Arnold, ¿eh? Sí, sí, sí. Eran todos culturistas. Estaban bastante cuadrados, sí. Más bonitos los cuerpos de... Porque no exageraban tanto. Sí. Porque no... Pero eran ya culturistas. Steve Reeves no hizo también de Tarzán. Puede ser. No, yo recuerdo. Después de... Es que Lex Barker hizo Lex Barker, el marido de Tita. Sí. Sí hizo un Tarzán, pero... Que luego desfilaron muchos Tarzanes. Sí, ha habido varios. No sé si Steve Reeves hizo por ahí uno de... Es posible, porque hubo muchos Tarzanes ahí. Sí, un poco de tercera. De serie B, C, C, C. De taparillo. Bueno, pues hemos querido celebrar ese 60 aniversario de esta película que Kubrick rueda con 30 Federico y que además supuso, lo hemos dicho antes, toda una serie de problemas a la hora del rodaje porque nadie la quería hacer, les engañaba con los guiones. Hay una novela de Artur Kessler que lo hace precisamente en un sentido anticomunista. Y que pulieron... Mientras que el guionista, Trumbo, lo hacía en un sentido comunista. Pero la novela de Kessler se lee muy bien, ¿eh? Sí, sí, porque está pensado para un público más juvenil y tal. Lo único que hizo, digamos, accesible. Pues hemos querido preguntar, bueno, aparte de por la película en sí, si tenéis algún momento especial que os haya llamado la atención. Yo creo que es una peli además que hay que ponerle a los chavales jóvenes, Federico, para que vean cómo se hacía el cine antes, con tan pocos medios, porque hay escenas como la de La Valla, etcétera, que dicen... La película además rodaron bastante en España. Sí, buena parte se hacían allí. Y hemos querido repasar el género que en las series no es muy habitual. Ya sé que estas secciones de series... Salvo una, Roma, que me parece extraordinario. Roma, precisamente la serie de Spartacus, que nada tiene que ver con la película, salvo el nombre, y que era de un espíritu más gamberro. Pero eso era más un desfile, ¿no? Exactamente, yo creo que la referencia ahí era la peli 300. Pero nada que ver, porque esto es cuando había dos mil extras, la batalla final, que además tú ves quién va a ganar, porque tú ves las legiones romanas perfectamente organizadas. El otro es una masa, carne de cañón, va a perder seguro. Claro, ese es el ejército y las milicias, nada, olvídate. Es un poco la batalla de Juego de Tronos también, ¿no? Sí, pero en la batalla de Juego de Tronos hay más orden en los dos sitios. En esta se contrapone visualmente y es muy nítido. A mí se me quedó grabado. La masa, que es mayor que la romana, pero lo romano es un ejército organizado. Es un ejército. Es un ejército. Sí, que eso lo sabe Espartaco, pero al final está un poco arrastrado, digamos, por las circunstancias, ¿no? Bueno, pues, aparte de ese par de series, yo no sé vosotros, ¿qué recomendaríais a nuestros oyentes si quieren iniciarse en el género de este tipo de cine? Más películas. Bueno, por supuesto, clásico reciente Galarieto se ha convertido en un referente también. Sí, es buena película. Sí, es buena película. Que aguanta bien el paso del tiempo. Sí, tiene ya 20 años y se sigue viendo bien, no ha merecido mal. Y ese proyecto absolutamente chiflado de segunda parte de Nick Cave, ¿puede ser? Del músico Nick Cave, creo recordar, que planeaba sacar del Hades a Máximo X Meridio y escribió en plena efervescencia de las drogas un guión entero que eso fue noticia. Sí, sí, se comentó que iba a haber... Se comentó que iba a haber... Se comentó que iba a haber... Falló totalmente la serie Hispania, que yo me la compré pensando que, mira, chico, hay que saberse la historia. Y luego ya empiezas a hacer guiones. Pero el problema en España siempre es el mismo. Los guionistas no saben nada, son muy malos. Aparte que son malos guionistas, es que no se saben el argumento. Improvisan con la Wikipedia. Y claro, es que así no se hace. Roma, por ejemplo, tiene un trabajo de guión. Bueno, es que en Roma hay gente muy importante detrás. Roma es la serie de John Milius. John Milius empezó con esa serie. Pero todos los detalles son de un trabajo. Un trabajo de muchos años, de muchos especialistas. Sí, sí, sí. Yo he decidido que me habéis decepcionado. Estaba segura de que ibas a empezar por la vida de Brian. La vida de Brian está en mi lista. La tengo aquí apuntada. Sí. Fíjate, yo no la había considerado. Es otra que no envejece. Es que no es de romano, es de judío. Bueno, claro. Yo he tirado más por los Peplum más épicos, por la caída del Imperio Romano, que además se rodó también en España, en Las Matas. Cuando Samuel Bronston hacía películas en España, Sofía Loren, todos estuvieron aquí. James Mason, Charlton Heston, todos pasaron por las películas de Samuel Bronston y las rodaban Las Matas. Y encima, yo soy de Villanueva del Pardillo, que es de un pueblo que está muy cerca de Las Matas. Entonces, mucha gente de mi pueblo trabajó en esa película. Está allí. ¿Extras? Bueno, algunos de extras y sobre todo algunos cuidando a caballos. Todas esas cosas que se trabajan en el mundo del cine. Muchísimas, muchísima gente de mi pueblo trabajó en las películas de Samuel Bronston. Pero no te preguntan lo que el piloto a Jimmy, ¿no? No, mi tío Claudio siempre decía yo he trabajado de traidor en una película de Samuel Bronston. Y digo, tío, de traidor. Digo, sí, sí, de tráeme esto y tráeme lo otro. Sí, sí, sí. Y te decía, yo, Claudio. Claudio, este trabajado, el traidor. Sí, igual que el padre de una exnovia mía trabajó de secuaz malo en una película de Leone. Hay que decir que yo, Claudio, aunque no ha envejecido tan bien, pero sigue siendo un buen. Está basado en Robert Graves. Entonces, claro, lo de Graves, que sigue siendo una base fundamental. Se parece más Roma a lo de Robert Graves que yo, Claudio. Y luego hay que decir que hay películas actuales que han bebido precisamente de ese cine como Star Wars. La guerra, claro. La carrera de vainas. Que yo no sé, porque sabéis que yo no sé ni cuál es la una ni la otra ni la otra. Eso es Ben-Hur. Bueno, y Ben-Hur, que es extraordinaria, a mí lo seguirá siendo. De hecho, Espartaco es una venganza de Kirk Douglas contra Charlton Heston porque le cogieron a él para hacer de Ben-Hur y Kirk Douglas quería su propia película de romanos. Y eso es la génesis de Espartaco. Espartaco era una película principalmente de Kirk Douglas. Era el productor de la película y él la hacía y deshacía. Empezaron a rodar con Ad Donnie Mann y a los pocos días de rodaje se lo cargó. Dijo, nada. Es un director ya más anticorps. Pero él no elige a Kubrick, ¿no? Sí, sí, lo elige. Él venía de Senderos de Gloria, que ya lo conocía, y dijo, este es director que es un chaval joven y sabe lo que hace, voy a... Es que Senderos de Gloria tiene un talento concentrado, con pocos medios, que son productos siempre que gustan. Pero solo tenía tres películas a sus espaldas en ese momento. Sí, pero Senderos de Gloria es suficiente. Es como el primer Pekinpah. Tú ya ves el director. Sí, sí, sí. O el primer... Atraco. El DL de Steven Spielberg. Dice, bueno, con una peliculita de cuatro dólares ya ves el director sin ninguna duda. Es de donde mejor se da. Sí, sí, sí. De donde mejor se ve. Sí, de hecho... ¿Y algún producto español? Porque fíjate que han pasado por aquí y han dejado huella, pero no, mira... ¿El producto español? Uf, estaba... Estaba... Sí, me ha dado un cortocircuito mental. Un producto español. Aquí películas de romanos, como no sea alguna de pajares y exceso paródica. Lo único que hizo fue Amena Baragora y fíjate lo que hizo, que tampoco... Estaba pensando en que Mel Gibson va a hacer la segunda parte de La Pasión de Cristo, va a hacer La Resurrección ya y eso va a ser la próxima película de romanos que se vea. No sé si tendrá el mismo gran éxito que tuvo la otra hace ya 15, 20 años. El problema es que las películas de Cristo no son exactamente de romanos. No, no. Con alguna excepción. Ahí detrás. Claro, claro. Pero es que lo de Roma es una cosa muy concreta. Yo, sinceramente, creo que con diferencia Roma no se ha superado. No. De hecho, esa serie la tuvieron que dejar de hacer porque se quemaron los decorados y era tan cara de reconstruir que fue imposible para HBO volver a retomar esa inversión. Bueno, creo que es en Gladiator, ¿no? Donde sacan el reloj, ¿no? Uno de ellos es el de Libertad Digital. Si llevaran gafas serían tan bien. Porque era el hispano. El hispano de Libertad Digital llevaba ya el reloj. Si llevaran gafas de sol también serían las nuestras. Federico, no quiero despedirme hoy sin recordar a los oyentes que pueden hacerse con ellas llamando a este número al 679 551 543. Es que esas son las transparencias. Son muy fárricas. Le quedan mejor a Isabel. Las negras. Pues fíjate que a mí me gustan más las negras. Sí, también. Bueno, a ti te quedan bien. No, es que le quedan bien a todo el mundo. Las gafas de Libertad Digital es lo que tienen. Están hechas precisas. A mí es que lo que me gusta es esto. Venga, de coronavirus todos. Yo que las lavo ahí. Perfecto. Pareces un auténtico el sobrino de Orson Welles. Bueno, al final nos hemos quedado sin tiempo. El teléfono para hacerse con las gafas. 679 551 543. Recordad que son lentes polarizadas, patillas intercambiables y lo que me gusta a mí, la banderita de España, que vamos a celebrar el Día de la Hispanidad. Y hay que aquí marcarse y demarcarse. Muy bien. Mañana volvemos. Mañana son las 12. Mañana a las 6 aquí como clavos. Pásenlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!